en la paraya de esta semana tenemos una importantísima enseñanza de la educación judía cuando dios le prometió a abraham que le iba a dar una descendencia abraham le dijo luis mael y gile faneja ya tengo un hijo se llama ismael y ojalá que ese hijo esté frente a ti le dijo adiós abraham tuvo ismael cuando habrán tenido 86 años lo tuvo con agar la sirvienta de la casa de abraham el nacimiento de ismael fue totalmente natural normal e ismael creció en la casa de abraham fui criado por abraham imaginemos cómo abraham le transmitió la idea del monoteísmo la idea de la presencia de dios etcétera a este hijo que tenía en su casa y sin embargo de vuelta cuando dios le dijo vas a tener descendencia que no va a ser ismael va a ser otra descendencia abraham pidió y espero que ismael sea mi descendencia ayer le dijo que no y en lugar de esto ayer le dio otro hijo itzhak cuando itzhak nació nació en forma totalmente sobrenatural porque sara era estéril no podía tener hijos y abraham tenía 100 años sara tenía 90 años y tuvieron un hijo esto en forma totalmente sobrenatural que se llamó itzhak ahora bien cuál es la verdadera diferencia entre ismael itzhak se plantea en dos cuestiones la primera cuestión como mencionado ismael nació en forma natural itzhak nació en forma sobrenatural ismael se hizo el bris el pacto la circuncisión a los 13 años itzhak le hicieron el bris a los 8 días porque no podía hacer nada a los 8 días y de vuelta cuando dios estaba estableciendo el fundamento del pueblo judío a cuál de los dos eligió como descendencia real y legítima de abraham a itzhak porque porque el enfoque hacia el judaísmo no es un enfoque que viene de un nivel racional el enfoque el judaísmo que tenía ismael era mi padre me enseñó mi padre me dijo lo que tengo que hacer mi padre me educó como corresponde a los 13 años yo decidí por mi propia cuenta ser el bris la circuncisión el enfoque en la vida y el judaísmo de itzhak era totalmente diferente un enfoque sobrenatural un enfoque que no está basado en lo racional y cuál es el problema si el enfoque está basado en lo racional que cuando la persona hay algo que no entiende simplemente no lo va a hacer va a esperar entender las mitzvot los preceptos para cumplirlos y esta es la actitud de ismael no es la actitud de itzhak la actitud de itzhak es hay algo esencial que es el hecho de que uno es judí esto lo más importante el resto todo puede acomodarse porque el mundo entero fue creado para que el pueblo judío cumpla la Torah de las mitzvot entonces de acuerdo a esto vamos a entender por qué cuando dios le dijo a abraham que iba a tener descendencia no estaba pensando en ishmael estaba pensando en itzhak y para nosotros hay una enseñanza clarísima en educación judía no hay que educar al chico de manera tal que uno no le dé el judaísmo o dios libre y guarde le dé un judaísmo lavado aguado de manera tal que el chico cuando sea grande va a elegir porque de esa manera todo el enfoque va a ser como el de ishmael un enfoque racional hacia la vida hacia el judaísmo y no va a tocar la esencia de dios sino que en cuanto el chico nace a los ocho días ya hay que hacerle bris esto significa el enfoque es algo totalmente sobrenatural porque la vida del yudí sobre esta tierra es algo sobrenatural y la misión es traer a dios a la tierra en forma totalmente sobrenatural y este es el enfoque de itzhak y por eso la descendencia de abraham la verdadera y legítima descendencia de abraham y el patriarca del pueblo judío es itzhak y no ishmael